En la mejor caseta de toda Europa, por eso nos vamos al cachondeo, chicas, chicos, todo el mundo así. Gampano arriba, cintura sola, da media vuelta, danse a tu duro, no que manche ahora, que empezó la fiesta, mueva la cabeza, esto es de vuelva. Gampano arriba, cintura sola, da media vuelta, danse a tu duro, no que manche ahora, que empezó la fiesta, mueva la cabeza, danse a tu duro. Gampano arriba, cintura sola, da media vuelta, danse a tu duro, no que manche ahora, que empezó la fiesta, mueva la cabeza, esto es de vuelva. Gampano arriba, cintura sola, da media vuelta, danse a tu duro, no que manche ahora, que empezó la fiesta, mueva la cabeza, esto es de vuelva. Gampano arriba, cintura sola, da media vuelta, danse a tu duro, no que manche ahora, que empezó la fiesta, mueva la cabeza, esto es de vuelva. Gampano arriba, cintura sola, da media vuelta, danse a tu duro, no que manche ahora, que empezó la fiesta, mueva la cabeza, esto es de vuelva. Gampano arriba, cintura sola, da media vuelta, danse a tu duro, no que manche ahora, que empezó la fiesta, mueva la cabeza. Gampano arriba, cintura sola, da media vuelta, danse a tu duro, no que manche ahora, que empezó la fiesta, mueva la cabeza, esto es de vuelva. Aplausos para todos ustedes.